Tumba el guanajo Pero bien peladito Échale su mojito Para preparar la cena Y ahora bailar sabroso Que ya llegó noche buena Tumba el guanajo Compadre mata el lechón Ponlo en la puya comadre Pero bien peladito Échale su mojito Para preparar la cena Y ahora bailar sabroso Que ya llegó noche buena A comer lechón Orientales A comer lechón Camagüeyano A comer lechón Habanero A comer lechón Penareño A comer lechón Que gocen las navidades Que nunca le falte un real Y muchas felicidades A todos en general A comer lechón Finare A comer lechón Oye matanse A comer lechón Ay que me quede A comer lechón Que sea un año sin pereza Que traiga mejores días Que disipe la tristeza Y se lleve la agonía Y se lleve la agonía A comer lechón Ay yo me quede Ay mírame que, candela, candela, madre me vuelve A comer lechón, minareña, con guiabanera, a comer lechón, cuanta lamera, a comer lechón, a comer lechón, a comer lechón ¡Gracias!